Quiero que tu vida gire a mi alrededor y que me preguntes pa' todo Quiero dirigirte a donde tienes que ir y aclarar todas tus dudas Si... Yo quiero ser tu celular Yo quiero ser tu celular Yo quiero que tu me quieras como si fuera tu celular Pa' que te conectes conmigo a cada instante y de todo lugar Y quiero estar en tus manos y que no me dejes de acariciar Quiero que tu te preocupes por mi cuando no me puedas encontrar Yo quiero ser tu celular Yo quiero ser tu celular Yo quiero ser tu celular La vida es como un juego de ajedrez Todos le quieren hacer jaque al rey Pero es difícil Difícil la primera vez Y estando arriba se ve muy fácil Pero la neta no cualquiera la hace Porque es difícil Difícil poderla hacer Si quieres llegar a la mesa puesta Nadie te la va a poner Lo que no hagas por ti mismo Nunca nadie lo va a hacer Y el chiste no es llegar hasta arriba Sino quedarse ahí toda la vida Pero es difícil Difícil poder llegar La vida difícil Difícil que la puedas hacer Se hizo la luz Porque como me estaba sudando mucho el yo-yo Teníamos apagada la luz Pero cuando empecé con esa pendejada Se prendió Se hizo la luz Se hizo la luz Y se hizo la luz Porque ahora Este pinche programa Se enorgullece Con la presencia De Vincent ¡Vincente! 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 ¡El rock and roll! En toda su extensión de la palabra ¡Ah huevo! Por eso estamos aquí Saludando a toda la raza Que se conecta A Lora, a su lira Y sus rolas Con sus bolas ¡Por enfrente! ¡Ah huevo! Porque no es lo mismo Por enfrente que por detrás No Y no es lo mismo Te repito el trato Que te retrato el pito No es lo mismo Huele a traste Y a traste huele No es lo mismo Anita, súbete a la maca Que súbete a la macanita ¡Esto es muy bueno! ¿Qué vamos a oír? Clásicos, clásicos Y la más cabrona No es lo mismo Ver una estrella De cine tuberculosa Que ver tu culo Estrellado en la loza De un cine ¡Wow! No, bueno Eso ya Eso ya es de cinta negra Eso ya es de cinta negra Tercer dan Eso sí es cinta negra Y este programa Se enorgullece Con la presencia de Vincent Esta tarde noche Pa' que se agasaje Me hago de día cuando A la hora que lo vean A la hora que lo vean Gracias por la invitación Gracias Es un honor Y... Gracias Vincent Vincent, muchas gracias Por estar aquí La verdad El rock and roll Que ustedes practican Digo, parece el spam De aquí Del ícono del rock Pero su rock and roll Ya es el clásico El que viene de las entrañas De las raíces ¿No? ¿Cómo se hicieron? ¿Cómo se hicieron? ¿Y cómo llegaron A la música del oro? Bueno, pues, Rebel Cats Somos una banda Que empezó Ya casi 20 años Tenemos, pues Compartiendo el rockabilly Compartiendo el rock and roll Tú lo has dicho Las raíces del rock and roll Que son el rockabilly Este rock and roll Este rockabilly Que se... Este sonido Que se generó En la década De los años 50 A mediados de los años 50 En el sureste De Estados Unidos Y que... Y que, pues bueno Hace 20 años Cuando En esos tiempos De My Space ¿No? Cuando tuvimos la oportunidad De empezar a voltear A ver hacia otros lados No era tan fácil Conseguir música Material, videos No era tan fácil Antes Como ahora Entonces empiezo A descubrir Bandas nuevas Empiezo a descubrir Que hay muchas bandas En otras partes del mundo Que está De mi edad O bandas Digamos contemporáneas Que están haciendo festivales Que están Que siguen manteniendo Viva la escena Que hay una infraestructura Importante Grandes Insisto Festivales Y vaya Todo lo que envuelve Al rockabilly La cultura rockabilly Todo acerca De los hot rods De los De los Autos clásicos De Pues de las pin-ups Etcétera Pero además Fíjate que Todo lo que nos has contado Bien serio Pero digamos Mi compadre Mi compadre Lora Que sus inicios Fue Chuck Berry ¿Cómo iniciaste a raíz del rock? Pues yo más bien Guiaba por la onda De Enrique Guzmán Johnny Laboriel Johnny Laboriel Tú sabes que Él para las muchachas Él siempre trajo su banana Ricos plátanos Tengo yo Entonces yo siempre dije Yo quiero ser como Johnny Laboriel Yo también Como Enrique Guzmán Yo también Como César Costa Como Alberto Vásquez También nos grabamos una con Johnny Adoro esa oportunidad De haber grabado una rola con él Es la neta O sea Fue el auténtico Showman mexicano Ustedes también Han de ver con los Team Top Los Locos del Ritmo Claro Los Abso Los Abso Los Abso Los Hooligans Los Crazy Boys Sí pues afortunadamente Los Crazy Birds Los Crazy Birds Perdón que te interrumpa Los Crazy Birds El maestro Alberto Kramerman Era el guitarrista De los Crazy Birds Sí en la ciudad de aquí en México En Mec O sea el cantante Esa historia no nos la sabíamos El cantante era el Vivi Hernández Y el guitarrista Era el maestro Alberto Kramerman Mejor conocido como Bingo Reina Sí Él es el que tocaba Pero ellos Pero ellos Pero ellos me quieren llevar Pero ellos me quieren llevar Soy muy spamón Soy mi Me siento muy fuerte No soy Sansón Pero ellos me quieren llevar Esa mamá De igual nada También cantaba Viva Palula También la cantaba Vivi Hernández Entonces tú también Sí claro Desde niño Desde niño Y sí Desde niño gracias a mi papá A Vincent Van Rock Que le mando un beso Un abrazo Pues él creció Él Vaya Ahí le tocó vivir Justo a finales de los años 50 Cuando es la explosión Del rock and roll En 1958 Cuando sale Aquel primer disco De Los Locos del Ritmo Mi papá Mi papá iba entrando A la secundaria Entonces me cuenta Sobre Sobre esa primera experiencia Imagínate un mundo Donde no existiera El rock and roll O sea Yo no me imagino Un mundo Sin rock and roll O sea Fíjate que eso es Muy buena frase Un mundo sin rock and roll Sería que Como ir al fútbol Y no mentarle la madre Al árbitro A huevo Tal vez Como comerse un pozole Sin grano Y no echarle cebolla Eh A huevo A huevo Como comerse una pancita Sin tortillas Pues algo así Entonces Ah como decimos Algo así Algo así Pues si Vaya es una analogía Que yo creo que Todos los mexicanos Entendemos perfectamente Ay caro No pero aparte Luego después llegó Digamos grupos como El Trisols En my mind No pero antes de eso Antes de eso Pues un mundo Sin rock and roll Entonces esa primera experiencia De prender el radio Y pues bueno Sonaban Los Panchos Y sonaba Pérez Prado Sonaban los O sea El Mambo Cha 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 El Ranchero Por supuesto Por supuesto Pero de repente Prass Suena Creo que La primera canción De rock and roll Que escuchó en la radio Creo que fue Little Richard Creo que fue Tutti Frutti Y Prass O sea Reventó el radio De mi abuelita Mi abuelita Pues le puso Un super Pero dijo Pero dijo Que es esto Y después Sale Elvis Presley Chuck Berry Y tal Y luego vienen Los Locos del Ritmo Y dice Que es esto Desde ahí lo atrapa Y desde ahí empieza a tocar Rock and roll Él grabó en los años 60 Ya finales Fue que Digo Mucho tiempo tocó Hasta que entró con una banda Que se llamaba Marta y los Ventura En 1968 El guitarrista Que el primero Que tocó con el Tri Con Tri Souls Tocó con Marta y los Ventura Que es Ernesto Ernesto de León Ahí Fíjate Ernesto de León Yo creo que entró Él Yo creo que entró En vez de mi papá Cuando mi papá Se salió Ya al último Ya al último De la historia Vinieron los grupos Nuevos de rock Que cantaban en inglés Ahí está mi compadre El Tri Souls En My Mind Claro El Peace and Love Todas estas clases De grupos que tocaron La banda La banda La máquina del sonido La era Vándaro Que llegaron todos Y luego Mi compadre Y varios grupos Pero creo que Fueron uno de los primeros Que empezaron a hacer Sus propias canciones En español Porque además No contaban ni covers Mi compadre No cantó No con cover Que haya sido famoso Y que le haya puesto una letra Él tocaba sus propias canciones Yo pienso que ahí Fue el éxito De ellos Tú también Te acercaste a ellos En esa época En esa era No pues yo no estaba Ni a los huevos De mi papá Al principio De los 70 Yo creo que estaba Espérame Espérame Ya caigo No Pues vaya El antecedente Este Fue Rafa Costa De los locos del ritmo Que se atribuye Tus ojos Pero yo no he conocido Tampoco No No, 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 no Pero Vaya No es que Bueno Eres mexicano Y es imposible O sea No toparte En algún momento De tu vida Con el tri Con el tri Es algo como Como Lo has dicho No ponerle cebolla al pozole En las primeras rolas Que fueron realmente originales Del rock mexicano Ah, bueno, sí Ajá Supe por fin Que era El amor Tus piojos Quiero ver Tus piojos Antes de irme Déjame ver Una vez más Tus piojos Muy buena voz Recordando al maestro Toño de la Villa Se inmortalizó Cuando yo tocaba en la curva Allí en División del Norte Y Avenida Coyoacán ¿A poco sí, compadre? Ahí Porque Perdón que te contradiga Pero sí hicimos la versión del tri De esta ¿A poco? Muy romántica Y siempre trascendió Trascendió Porque será de eso Tus chichis Ya romanceo Ese coro Deja chuparlas Una vez más Qué lindas son Tus chichis Chichis Ahí está la versión Oye, qué policía, compadre No, hombre, gente conocedora Esa es una, de verdad, una verdadera joya No la había escuchado, compadre Es un himno Todas las mentadas de madre y risas que escuchen ustedes en este pinche programa No son grabadas por respeto al público Claro Por respeto al público, los que nos mentan la madre desde allá de sus casas Se los agradecemos mucho También nosotros nos queremos un chingo, ¿verdad? A huevo, a huevo Gracias Un programa sin una mentada de madre No No puede ser Es como un taco sin salsa No puede ser No puede ser Así que sigamos con Vince No, no, no Bueno, cambiando de tema Bueno, no, siguiendo del mismo Aquí está Vince Rebo de Katz Estamos recordando Estábamos recordando antes de que empezáramos este programa y a decir pendejadas Que se llama Lora, Lira y sus Rolas Que están ahorita también jalando con Leo, ¿no? Se han aventado roles, ¿cómo se llama el show? ¿Y dónde van a estar? Sí, empezamos un proyecto de Rebel Cats junto a Leonardo de Lausanne Que se llama A Date with Elvis, es una cita con el rey del rock and roll Que, pues como siempre lo hemos dicho, no es un tributo, vaya, no es un show de imitación Si no es una celebración al rey del rock and roll Concretamente es Rebel Cats con todo su ADN, con su esencia Y con el ADN y la esencia de Leonardo Hicimos esta mezcla Él me habló un día y dice Oye, hay que hacer algo de Elvis, pero ya Y no sabíamos ni qué Y de repente hicimos un show Queríamos hacer como una temporada cortita Palomazo Y resulta que en redes sociales llegaron ahí un chorro de mensajes Se fue soldado de ese primer show que pensamos Agarró vuelo Agarró vuelo Y dijimos Si nos mandamos a hacer de una vez ya trajes uniformes Le damos seriedad Y pues agarró Y pues estamos bien contentos Nos divertimos muchísimo De hecho, me invitó Cuando estuvimos en algún momento en el teatro Me invitó para echar el palomazo Ah, no, en el programa de los miembros Ah, claro, miembros al aire Porque ese era el programa de los miembros al aire Pero el que traía yo la chamarrita Era miembros al pecho Porque traía Traía la manita del tío Ah, era así mi compadre muy chesquilloso Ahora sí, de verdad, como se está haciendo Entonces ahí, en esa me invitó Porque iban a ser tocada en el Lunario Y luego me invitó a hacer otra Pero primero en el cantoral En el Roberto Cantoral Y luego en el Lunario Si se arma nos aventamos a aquella que dice Hay un hombre en la ciudad Al que le gusta el rock Toca en la guitarra También sabe cantar La gente que lo ve Dice que es el mejor Y todos lo conocen como el rey del rock Que dice Ven, ven, ven Ve que te quiero Y dice Ven, ven, ven Ahora es tiempo de empezar Si tú quieres saber lo que es el rock and roll Solo viendo al rey lo podrás entender Hay muchos que dicen que no sabe cantar El rey no solo canta También sabe bailar Le dicen Ven, ven, ven Ve que te quiero Y no se armó el palomazo Esa vez porque cuando me invitó Leo Teníamos tocada a nosotros Pero algún día lo armaremos Y nos aventamos a otros rolitos del rey Por ejemplo Aquí en la ciudad de México El 28 de septiembre En la Maraca Y en la Narbarte ¿Qué te parece? Buenas tardes También va a ser De una vez ya quedó aquí la invitación Si quieren rockear El 28 de septiembre En la Maraca Va a estar de poca madre Ahí con A Date with Elvis Ahí es con la cita con Elvis Ahí es con Leonardo de Lozano y Rebel Cats Sí, sí, sí Con Leonardo de Lozano y Rebel Cats Vayan Se los recomendamos mucho Porque estos señores tocan Y cantan como nunca El rock and roll De verdad ¿Y cuándo van a estar los Rebel Cats En otra tocada? Aquí en la Ciudad de México Bueno, no estoy seguro De cuándo se vaya a transmitir El día de hoy El programa del día de hoy Pero Pues mira Para no hacerle de tos Busquen en las redes En las redes sociales Allí En las redes sociales De Rebel Cats En mis redes sociales Allí están todos los flyers Pero Bueno No solo en la Ciudad de México Vamos a estar en Leo Vamos a estar el 7 de junio En Monterrey En el foro Teams Hasta chico Un saludo a toda la raza regia Pónganse la pila El 7 de junio Y vayan a rock and roll Vayan a rock and roll Con Rebel Cats Y Leonardo Lozane En una cita con él Dice Va a estar chingona 27 de septiembre Este A Dave Guitelvis Es el Aquí en la Ciudad de México El 28 de septiembre 28 de septiembre En Monterrey El 7 de junio 7 de junio Ya ves como soy pendejo No me hagan caso El 7 de junio Es aquí En Monterrey En Monterrey El 7 de junio Ya no digo nada Porque la voy a volver a cagar Porque cuando te pones pedo A huevo la cara El 7 de junio 7 de junio Ya nos invitan Pero no hemos ido Todas esas las estoy apuntando Así Oye la verdad Hablando de Monterrey Dice Que son muy codos Dice Entonces estaba un señor Chupando En una cantina Y agarra Y agarra Y está con el trago Así Y me pedido Una cubita Que hacemos aquí nosotros Ron con Coca-Cola Su detectivo hielo Y su limoncito Se aventó una Se aventó dos Ah cabrón Y de repente En una mosquita Y tres Que caiga en el vasito Y lo hizo como Como Pedrito Sola Lamastique Que la agarra La agarra La mosquita Y le dice Aquí nadie chupa gratis Oh A mí se me dio risa Estamos en Monterrey A mí se me dio risa A mí se me dio risa Al público Aquí este pinche programa No tiene sonrisas grabadas Aquí nadie chupa gratis Lo que te chupaste Y yo ahora decía Vete No me lo esperaba Este me dio risa No, no, no Sí, sí Este Y dinos A propósito A propósito Vamos a cantar La canción Everly Brothers ¿No? Sí Sí Luego Lucille No te vayas por favor Oh Lucille No te vayas por favor Te lo pido De rodillas No me vayas a dejar Temprano en la mañana a Lucila me encontré Le dije a Chihuahua yo solito me quedé No te vayas por favor Que lo pido de rodillas No me vayas a dejar Que me dijeron ya no bailes rock'n'roll Si te vemos con la playa tu domingo se acabó Ahí viene la playa Te gusta bailar Pero es con otro vino Ella es la reina de Lula Te bailes Lucila Lucila No te vayas por favor Es que yo la regué Lucila No te vayas por favor Yo no te lo toquería Me temblaron las piernas Se lo juro Algo así Y la sello así ¿En serio? Como dice la rola ya Claro pues esa es la onda Como dice la rola o sea No es que tenemos aquí Algo es que así le pasó un perro que tenía Te digo que el bullying conmigo Así dice la rola El bullying bullying El bullying bullying Me gusta oír Cuando empieza a llorar Me gusta ver la batería Redobla Siento que el cuerpo se me enchila Y que las piernas me empiezan a temblar Yo soy un chavo de onda Y me pasa el rock'n'roll Pues sí Por eso me pierdo las piernas Pero nomás aquí tenemos un ícono del rock Del verdad Del verdadero rock Bueno no verdadero rock Los inicios del rock Ustedes lo hacen muy bien Y tocan unas clásicas me imagino Un repertorio que deben tener Bueno de las de Elvis Pues todas casi son clásicas Pues sí Pero más bien nosotros Creo que lo que le hacía falta a México Justo eran temas originales de rockabilly Claro Ah ustedes tienen temas originales de rockabilly Sí tenemos siete discos Y los que le faltan todavía Y sí era como indispensable justo De repente sacar al rockabilly Del nicho que es muy respetable De todas estas bandas que se dedican Claro A los covers tal Obviamente que de alguna manera Tenemos que empezar a agarrar Y conocer tu propio estilo Y de repente justo proponer Y hacer tus propias canciones Obviamente basadas en el contenido De las canciones de los cincuentas En el ritmo del rockabilly Utilizando contrabajo Utilizando la batería de esta manera De este formato como más rústico Más sencillo, más minimalista La tarola, ¿no? Sí, o sea, pero vaya Sin tanto, sin tanto, no sé En la misma música te va llevando Te va llevando para donde tienes que ir Y ahorita después de, pues ya casi 20 años Es que también dije, bueno Mis principales influencias Que son las que, las que trascendieron Y las que, digamos Duraron mucho más tiempo vigentes Que fueron, por ejemplo, Elvis Presley Roy Orbison, Johnny Cash, por ejemplo Ellos empezaron Ellos hicieron el rockabilly Claro Y después eso fue, digamos Su etapa en los años 50 En los 60 Evolucionan todos ellos Y empiezan a experimentar También su instrumentación Empezó a crecer Empezó a ser diferente Se mantuvieron en la radio Elvis de repente ya en Hollywood Roy Orbison ya en la etapa Del All Pretty Woman Y cuando fue un trancazo ¿No? Siendo que él empezó Con una voz Claro En los 70's, por ejemplo Elvis Presley ya estaba en Las Vegas Ya con una capa Y con una orquesta Muy diferente a su primer formato Que fue una acústica Un contrabajo de una eléctrica No, pues todo fue diferente Pero él se mantuvo vigente Y se mantuvo vendiendo discos Se mantuvo en el cine Se mantuvo haciendo sold outs Y muchos de sus contemporáneos Del rockabilly Del tiempo del rockabilly De los 50's Se quedaron Se estancaron Y se diluyó Se fue diluyendo sus carreras Y ahorita Se encabezan festivales De la nostalgia Del rockabilly Tocando esos clásicos De los 50's Pero ellos ya no tuvieron clásicos De los 60 De los 70 ¿Sabes? O de los 80 Roy Orbison en los 80 Evoluciona Hacia los Traveling Wilburys Junto a George Harrison Con Tom Petty Y con Bob Dylan Aquí en México Hay uno más cabrón Que Tom Petty ¿Cuál? Tom Piate Ese no lo veía venir No lo veía venir Estaba esperando Estaba esperando Estaba esperando Ese sí Es otro troquero también De echarle la mano De ese poeta Es otro troquero también De allá de Nesa Tom Piate Es un chico Es espectacular No yo mejor así me quedo Porque esa madre pone pedo Y yo Cuando te pones pedo A huevo la cagas Pero yo de todas maneras Aunque no esté pedo La cago No se preocupe Se va a echar un tequila Del Tri Ya saben que el tequila Del Tri Está en nuestra Triple W Yo los acompaño Con una agüita Canal Oficial Del Tri Punto Com Como la ven desde ahí Oye y también La chela La chela de Lora También Está de poca madre La cerveza La chela de Lora Donde está mi domadora Salió el verso Si les fue Donde estamos Yo y mi domadora La chela de Lora Contiene tequila Del Tri No Esta contiene mezcal Donde está todo el grupo Esta es con mezcalito Y la que está Con todo el grupo Contiene tequila Está bien buena Y aparte está bien bonita La etiqueta La neta Está mal que te lo diga yo Y también le quiero presumir Esta bien vida Oye a ver No, no, no No, que pasó La camiseta Nos va a censurar Y también Estas camisetas Están En toda la tienda Y también Tiene por atrás Mira Oye Deberíamos hacer Un moduloso Pero como Lo más cabrón El trabajo Que me costó Es que no se alcanza A ver El modelo Acá a cámara ¿Sabes cuánto Tarda en hacer Una camiseta Entre dos Y tres meses Porque voy Son 90 días Son 90 días Pinche vidrito Vidrito por vidrito Ponerla una por una No, si Me pregunte ¿Cómo le haces El compadrito? Ahí está No, pero no es tan rápido No, ojalá Te tienes que darle Tres, cuatro agujazos Sí, sí Es como Sí No, sí No, espérate Las pestañas Hay unas que traen Seis meses Las pestañas Y los ojos Como los he chingado Haciendo speech Playerita ¿Pero a poco no me quedan De poca manera? No, no divinas 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 No, y también Bueno, cuando quieran Cursos de Shakira De aplicación Ahí está No, también trabajen Esto Claro Ha hecho chamarras Y la ves ahí dibujando Y todo Todas las noches Y todo No, no Es un trabajo audio Con mucho amor Con mucho amor Mira esto Mira estos trabajos Con mucho amor Ahí en la página Que es Tripdw Tienda Oficial Eltri.com Ah, pues ahí está Toda la merch Ahí está Para que veas Artesanal Piedrita por piedrita Claro Pero eso te decía Regresando al tema Es un buen trabajo Es un trabajo Así de esfuerzo Normalmente No, claro Pero normalmente La cerveza artesanal Está mal que yo lo diga Y los que se ofendan Pues con mucho gusto Me vale verga Pero la cerveza artesanal Por lo menos Las que yo he probado Al tercer trago Dices Pues sí está muy chingona Güey Pero pásame Una pinche Y esta madre no Y esta madre Te puedes tomar Dos o tres Y está ligerita Y todo La artesanal Normalmente Sabe culero Y te cae como piedra A la panza Llega un momento Tres tragos Y dices Puta Si no te la tomas En cinco minutos Ya vas por aquí Ya sabes Chocolate abuelita Si Sabe Pinche bien espeso O sea digo Ya quieres que te pasen un cocol Para choper en la pinza Cerveza No vale pa' pura No es bueno Esta no Recomendable Esta está Esta es la que trae tequila Esta es la que trae mezcal Esta es la que trae mezcal Esta es la que trae mezcal Hay la otra edición Con la que tenemos Que trae tequila Claro que está todo el grupo Y aparte está de coleg No De coleg Está muy chingona Si la neta Está mal que yo lo diga Pero si está muy chingona Esa es la que trae tequila Con todo el grupo Para que sepan Ustedes Como les dicen Ya les dijeron Pueden pedirla A Triple W Punto Canal Oficial Canal11.com Tienda oficial El trip Punto Com Oye pues ya lleva cuatro de esas Y el tequila Con razones Y esa madre También aparte Es que no lo dije cuatro veces Bien Aparte de ser muy chingona Tiene una cualidad De por si uno siempre dice pendejadas Pero cuando toma de esa madre Dice mucho más pendejadas Y seguiditas Seguiditas Como si las hubiera ensayado Bueno llevamos dos La fecha La fecha y la facha Y la página ¿Y cuál es de sus originales En Rockability? ¿Cuál es una de las que les pide más la gente? Así que Que dicen Esta es de nosotros Y la gente la quiere Pero que la cante mi compadre Que venga ¿La quieren en inglés o en español? No pues cantamos en español Pues esta fue creo que la segunda Tercera rola que nos sonó en el radio Que estuvo en programación Se llama La Chica Rockabilly Que dice algo más o menos así Le gusta el Rockabilly Le gusta el Rock'n'Roll Le gusta el Boogie Y también el Duop Y también el Duop Le pade en los cincuenta Si esa chica se quedó ¿Cuántas haces estos babos? Esto da una sensación Esa nena linda Eso da una ticnop Si bailas con ella Perderás la razón Es la chica rockabilly Con la que quiero bailar La chica rockabilly Con la que quiero soñar La chica rockabilly Con la que quiero gozar Yo La chica rockabilly Con la que quiero bailar La chica rockabilly Con la que quiero soñar La chica rockabilly Con la que quiero gozar Yo A mí lo que más me gustó Fue el miau Oye, qué buena, ¿eh? Muy buena canción. Muy buena rola. Qué bonita rolita, mi querido. Y se prendió mi compadrito. Sí, no, claro. Sí prende la rola, la neta sí. Fíjate que Rockability siempre prende. A quien le gusta el rock, te prende completamente. Siempre ha dicho una música chingona. Y ahora si escuchas una original en Rockability, en un grupo mexicano, pues... Fíjate que no siempre, ¿eh? Luego hay dos, tres bandas punk o metalera que dice, ay, qué fresa y tal. Pero es como, a ver, todos tus ídolos del punk y del metal, todos han sido influenciados por el rock and roll y por el Rockability. O sea, incluso, por ejemplo, Lemmy de Motorhead, Lemmy Kilminster, el cantante líder de Motorhead, él vino a México al extinto Hard Rock Live con su banda, que se llamaba Headcat, una banda de Rockability que hizo con Slim Jim Phantom de los Stray Cats y con Danny Harvey de los Rockettes. Y vino con su proyecto Rockability y muchos metaleros y punks que dicen, ay, qué fresa está en Rock and Roll. Güey, tu ídolo tiene una banda de Rockability y de Rock and Roll y fueron sus principales influencias. Entonces, pues nada. ¿A ti te gustan los Stray Cats? Mira, ¿cómo? ¿Cuál debe de ir? Brian Spencer, ah, órale. Sí, pues como no es una de las principales influencias, ellos justo, justo empezamos Rebel Cats, muy influenciados por lo que hizo Brian Setzer y, bueno, y los Stray Cats, que fue regresar el Rockabilly a la radio, a la tele, a los grandes festivales, a las revistas, a los periódicos, a los anaqueles. O sea, ellos revivieron, a pesar de que en Inglaterra había un movimiento muy importante, era como todavía muy underground, ellos hicieron que explotar de nuevo, ellos son como los reyes del revival, del neo-rockabilly, y justo, y es muy curioso, que pegaron primero en Inglaterra y luego ya se fueron exitosos a Estados Unidos a salir en MTV y a poner sus videos en MTV y estar en los festivales como Woodstock, o sea, a regresar el Rockabilly al mainstream. Entonces yo dije, puta, hablábamos hace rato de MySpace y que me doy cuenta que pasa todo esto en el mundo y en México, ¿no? Dije a mi papá, oye, pues hay que hacer la pinche banda Rockabilly porque tenemos que hacer que pase en México. Y aquí en México, Brian, Brian Seltzer, tiene una prima, no soy seguro si es prima o... ¿Cómo se llama su prima, compadre? Alka. Alka Seltzer. ¡Oh, cabrón! ¡Muy bien, muchachito, muy bien! ¡Eso fue buena! ¿Eso, mi amor? No, eso fue buena. Fíjate que son tequilas, muy bien. ¡Salucita, mi querido amigo! ¿Por qué? Oye, Vince, de verdad, Vince, estás muy cañón, ¿eh? En serio. Eres una persona muy talentosa. Aparte, ¿tocas varios instrumentos o nada más de guitarra o...? Pues en la banda soy la voz líder y toco la batería y en una que otra me bajo con la acústica para hacer este formato como una parte del show, formato de este formato con el que nació el Rockabilly que era puro contrabajo, acústica y eléctrica, como empezó Elvis Presley, como empezó Johnny Cash, Johnny Horton, que no utilizaban batería, que no usaban coros, que no usaban saxofón, piano, que era como el sonido más rústico. De hecho, creo que mucha gente no sabe la diferencia entre el Rockabilly, entre el género Rockabilly y el Rock and Roll. Sí, el Rock and Roll, digamos, tú, compadre, así cuando usabas, tenías el sax, que era muy importante en el rock, y el piano. Lo que pasa que... Cuando empezaron con el piano, se oía... Pues el Rock and Roll original, con el maestro Jerry Lee, con Ricardito, todos ellos, pues siempre fue el piano. Y aparte, pues, maestro Fats Domino. Sí, claro. La onda de Nueva Orleans y todo el pedo fue con el maestro Fats Domino. Precisamente esa es la diferencia entre el Rockabilly y el Rock and Roll. El Rock and Roll es la mezcla entre el blues, el Rhythm and Blues y la música country, pero está más inclinado hacia el Rhythm and Blues. El Rockabilly viene de las mismas raíces, pero está más inclinado hacia la música country. Esa es la diferencia. Y por eso, en un momento, el ritmo del Rockabilly, era nada más con un contrabajo acústica y eléctrica, y el ritmo del Rockabilly es... Es country rock, así lo definieron muchos... Autores como el Rock country. Y aparte con el Tololoche, se oye otro... Por ejemplo, una banda de post-rockabilly son los Creedence, por ejemplo. Una banda que se oye como... Como el country. Como más entre country, pero también medio Rhythm and Blues, y por eso definen a los Creedence como una banda de post-rockabilly. Y mencionaste a Little Richard, que sí, es evidentemente, pues, Rhythm and Blues, ¿no? No, y... No, yo te digo como la banda que tenía el tri, una de las bandas así que se oía muy poderosas del tri, era cuando tenía el sax y el piano, ¿no? Claro. No ese disco como el tri Simplemente. Claro. El tri Simplemente, y el tri es la canción de amor, compadre. Claro. No, lleva un solo de... Ah, sax, ¿qué? El tri es la canción de amor es una canción, ¿de verdad, compadre? Bueno, no todas, todas las casas hechas buenas, la neta. Cada rola tiene su historia. Pero cada rola tiene su historia. Su rock and roll. Pero, cada instrumento también representa un... Porque por decirte que el sax también le queda poca madre al rockabilly. El piano le queda poca madre. Sí, no, al rock and roll, por supuesto que hemos hecho canciones. La armónica, todo también se adapta al rockabilly. Sí, hemos hecho canciones con armónica, con Big Band, con Lab Steel, como más cómpli. Sí, sí, es el... Es este... La base de la música negra. Como por decir el maestro Ricardito, el Fats Domino, pues ellos hicieron sus rolas y fueron muy chingonas, pero hasta que no las cantaron los blancos, no fue cuando pegaron las rolas, ¿verdad? Pues ya eran éxitos, por ejemplo, de Bill Richard, y por eso Elvis de repente dijo, ah, ching, yo también quiero cantar. Por eso Elvis es el rey del rock and roll. Canta todas las de Bill Richard. Porque es el primer blanco que empezó a cantar como negro. Claro. Fue el primer cabrón blanco que cantó como negro. Pero... Y eso se convirtió en el rey del rock and roll. En una rueda de prensa, que Elvis, justo la primera vez que le dicen, oye, tú eres el rey del rock and roll. Y en esa rueda de prensa, estaba por ahí, y como backstage, estaba Fats Domino. Y le habló y dijo, no, 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 yo no soy el rey del rock and roll. Y güey, le habló a Fats Domino y lo puso ahí enfrente. Él es el rey del rock and roll. Así, y eso es, hay fotografías, está documentado ese momento y es un momentazo de la historia de la música. en mi muy humilde opinión, yo pienso que Chuck Berry, para mí, para mí, es el que era el rock and roll. Para mí también. Digo, no sé si muchos estén de acuerdo. Yo no estoy de acuerdo porque un año antes Elvis Presley salió en la radio, un año antes que Chuck Berry. Chuck Berry salió con Maybelline en 1955 y Elvis salió con That's All Right en 1954. ¡Pum! Y eso todo el mundo, ah, es que Chuck Berry fue primero en él. No, 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 fue primero Elvis. No, fue primero. Pero las rolas. Pero fue el que le dio la identidad satírica y desmadrosa y fue el primero que utilizó la voz como instrumento rítmico. Antes de Chuck Berry era la voz y la música. Chuck Berry fue el primer cantante que utilizó la voz como un instrumento rítmico. O sea, o never, ever learn to read or write so well but you can play guitar like a ringing bell. Go, go. Go, Johnny, go. Go. Go, Johnny, go. Go. Go, Johnny, go. Go. Go, Johnny, go. 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 Johnny, be good. Go, Johnny, be good. Vieron que es el himno del rock and roll. Qué huevo. Sí, no, digo, Elvis Presley hizo rock and roll. Él fue el primero que puso el rock and roll. Y yo también, sí. Él me pasó el concurso todas las canciones. Claro. Las rolas clásicas de rock and roll. Él es la guitarra del rock and roll. No, no hay duda. Y las rolas, o sea, los Beatles y los Rolling y todos esos güeyes. Elvis. Elvis y todos. Su maestro es Chuck Berry. Y yo, por ejemplo, como decías hace un momento, pues yo ahorita sí ya oigo a Elvis y a los Beatles y la chingada. Pues sí, qué chingón, pero en la época cuando realmente eran, yo decía, pinches fresas, culeros. Qué pinche música tan chafa. Pero fue la primera manifestación de rebeldía juvenil del siglo pasado. Pero la música era fresísima. Y la música era la música de sus papás. Por eso. No había una música para adolescentes. Y fue la primera manifestación. Las rolas de los Beatles no había antes nada. Eran boleritos. Ya para el tiempo de los Beatles ya, ya. Y las rolas de Elvis, puta, yo las oí y decían, no, no puedes ser tan fresa, cabrón. Ahora ya lo oigo y reconozco que qué chingón. Pero en aquella época decían, no. Pero es que debía haber ido ha habido un antecedente. Rock and la cárcel para mí también es un gran rock and roll. Rock and roll. Primero había que hacer un género musical de la juventud. No había. Tenías que escuchar. O sea, la adolescencia era una etapa de la vida biológica. No era una actitud. Entonces, justo el rock and roll es el primer ritmo de los jóvenes para jóvenes con letras con las que se identificaban. y no había forma de bailar propia de la juventud hasta ese momento. No había forma de peinarse, no había forma de vestirse hasta ese momento y las marcas dijeron, a la madre, ahí hay lana. Por eso el rock and roll es la música de la gente joven. Y por eso los rock and rolleros como tu pendejo seguimos siendo adolescentes toda nuestra vida. Porque los que somos rock and rolleros seguimos siendo adolescentes, seguimos pensando, actuando, vistiéndonos y diciendo pendejadas como cuando éramos adolescentes y seguimos siendo adolescentes toda nuestra vida. Y si ves ahorita a los Rolling Stones, a los Beatles que quedan vivos, a Willie Nelson y a toda la bola de marihuanos, siguen siendo adolescentes. Yo me doy cuenta de una, la canción, la última canción de mi compadre, lo he dicho anteriormente en muchos programas, Quiero ser tu celular, es una rola, un rock and rollote que mi compadre tocó hace 50 años. Ahora lo toca al mismo, con la misma intensidad. La esencia del trip, pero con frescura. Hace 50 años el celular. Una rola nueva. En serio, una rola nueva, compadre, y es un rock and rollote. Ah, pero con el estilo. Es un rola. Yo quiero ser tu celular. Es un rola. Yo quiero ser tu celular. Yo quiero ser tu celular. Yo quiero que tú me quieras, como si fuera tu celular. Porque quiero estar contigo, a donde quiera que vas. Y quiero estar en tus manos, y que no me dejes de acariciar. Quiero que tú te preocupes por mí, cuando no me puedas encontrar. Yo quiero ser tu celular. Yo quiero ser tu celular. Yo quiero ser tu celular. Yo quiero que tú me quieras, como si fuera tu celular. Quiero ser más que tu amigo. Está bueno. Más que tu amante, tu mejor fan. Y quiero estar en tus manos, y que no me dejes de acariciar. Yo quiero que tú te preocupes por mí, cuando no me puedas encontrar. Yo quiero ser tu celular. Yo quiero ser tu celular. Yo quiero ser tu celular. Ese es un dolor. Y por cierto, compadre, ya incluyendo la rola del celular, ya está el nuevo álbum del Tri en todas las plataformas. El celular. Yo quiero ser tu celular. Jóvenes, cómprense su celular, para que puedan escuchar esta canción. Para que lo vean ahí. Porque aparte, aparte tiene el avatar de Alex Lora, que es la primera vez que se hace un video con un avatar. El avatar de Alex Lora, es en el video de Yo quiero ser tu celular. Y está mal que yo lo diga, pero está de poca madre. No, pues es lo que decíamos, que el rock and roll te mantiene, mi compadre, tantos años, 55. Y estás igual de fresco, compadre. Esta canción es muy nueva, es un rock and rollote. Y además está en la época. El celular. Y digo, de verdad, esto es un aplauso para mi compadre. No, muchas gracias, público, conocedor y culto. Que saben lo que se merece. Chinga. No, la verdad, muy buena analogía. Buena analogía, porque de repente agarra a las chavas y se lo ponen aquí, y digo, pues quiero ser tu celular. Luego agarra, se lo ponen acá, quiero ser tu celular. Es que también, estamos viendo hasta lo de los rolling stones, los rolling stones acaban de hacer un álbum, como mi compadre igual, igual de fresco. Y fíjate cuántos años tienen, y rock and rollando, y como dice mi compadre, el rock and roll te mantiene en ese estilo, en esa actitud. El rock and rollero, en esa actitud. El rock and roll, el verdadero rock and rollero, es adolescente toda su vida. Ah, huevo. El maestro Jerry Lee, cuando murió, seguía siendo un adolescente, y ponían las patas en el piano, y tiraba el banco, y les hacía mocos a todos. No, pero además, un plus para ustedes, digamos, para ti que eres cantautor, escribir esta clase de canciones, pues, de verdad que es un gran, un gran, de verdad, un gran, admiración, una gran admiración. Muchas gracias, compadre. No, la verdad, por seguir, en el momento. En el rock and roll. En el rock and roll, en el momento. ¿No? Y eso, de verdad, muchos jóvenes ya están escuchando mi celular. Claro. En serio, se identifican muchos con él, porque, y para crear eso, compadre, de verdad. Cuando tú inventas una rola, y la tocas en una tocada, y la raza empieza a cantarla, que nunca en su pinche vida la han oído, y empiezan a cantarla contigo, dices, ahí es, es esa. Así que no se deben de perder este álbum. Yo quiero ser tu celular, en todas las plataformas ya. Así que apúrense, y lleguenle maestros. Porque también, en otro álbum, también grabé esa, que es un himno. Cuéntale. Esa de, tengo que aceptar, que soy un pobre pendejo. Guillermo, no puedo negar, lo que salta a la vista, para que negar, que soy un pobre pendejo, y estoy seguro que, la voy a volver a cagar. La historia de mi vida. Y mientras más me aferré a demostrar, que no soy pendejo, más se vuelve a confirmar, mi pendeje, que soy un pobre pendejo. Otra vez, tengo que aceptar, que soy un pobre pendejo. Para que negar, lo que todo el mundo sabe. No puedo negar, que soy un pobre pendejo. Y estoy seguro que, la voy a volver a cagar. Qué pendejo estoy. Compañera, quisiera hacer un paréntesis. Es un himno, es un himno. Es una introspección. Para ver esta, la escenografía que ha puesto la producción, que tenemos aquí, el bajo, bajo, bajo. Es un auténtico bajo Fender. Es un jazz. ¿Cómo llegó o cómo se hizo? Pues la banda lo hizo, y me lo regaló. Y él le puso el cuerpo, del álbum. Órale. De, le puso el cuerpo del álbum, de, hecho en México. Pero realmente toda la, la placa, y el tiracuerdas, y todo, es un, es un Fender Mustang. Convertido, en, una obra de arte. Es una obra de arte. Sí, tiene una aplicación aquí, no se ve aquí la clave de sol, la aplicación está muy bonita. Una obra de arte, de verdad. Y también tenemos otra obra de arte por allá, que este, es una escultura, que le regaló el maestro de allá, de Cuernavaca. Ah, no, es el Sergio Arau. Esto es el pollo. Sergio Arau, pero esta, está de poca madre. Es una escultura que te regalaron, creo que fue en el, en el aniversario, la productora sabe, la productora sabe. 51, 51, y en la arena ciudad de México, este hizo el favor, Gerardo Borbolla, que le mandamos un fuerte saludo, de traer esta escultura, Buena onda Jerry, está de poca madre. Y es una muy buena obra de arte. Y luego tenemos aquí a Sergio Arau. Ah, no, perdón. No, ese no es. ¿No está? No, ese es el otro, el azul. ¿Dónde está? No sé dónde está. Sergio, sal de ahí, cabrón. Sal de ahí. Bueno, Sergio se fue, tuvo que irse, porque tiene que ir a hacer un programa. Está ahorita en campaña, bueno, estaba en campaña, porque es con eso, de que las elecciones, y la chingada es mi presidente. Claro. Yo por eso les digo, muchachos, voten. Jóvenes, voten. Vótense a la chingada. Bueno, mejor. Oye, y regresando a tu, a los Rebel Cats, este, tienen esplaneados algunos proyectos nuevos, así como un disco nuevo, un disco como que están ahorita, bueno, está muy de moda hacer duetos. ¿Qué hicieron un dueto contigo, no compadre? No, no hemos hecho con Alex, Vamos a hacer, este, con Leo, y vamos al Palomazo, claro. Tenemos un, sí, tenemos un disco, que sacamos en el 2013, que se llama Rebel Cats y sus amigos, que sí, es un disco de puros duetos, de canciones de Rebel Cats, pero con varios amigos ahí. Con otros valedores. Con otros cuates, que, bueno, está en todas las plataformas digitales, están ahí los videos también, en nuestro canal de YouTube. Proyectos nuevos, estamos por meternos a grabar el tercer sencillo de lo que va a ser nuestro nuevo disco, que, pues, como hace rato platicaba acerca de la evolución y de esas bandas que se mantuvieron vigentes, que no se estancaron, que de repente también ya, en cuestión creativa, te vas estancando y le sigues dando vueltas y vueltas a lo mismo, y a llegar al mismo resultado de... Es como mi compadre, mi compadre le ha dado vuelo a la hilacha. Entonces, sí. Yo pensaba que se le di vuelo a otra cosa, dije, ay, sí, hace poquito estaba yo haciendo la cosa. Ay, Dios mío. Ay, me dio vuelo a la hilacha, no quiero decirlo, pero sí, hay que cuidarse mucho, hay que cuidarse su estuñito, hay que cuidar su, este, su alimentación, más que nada, eh, cuida su alimentación, y todo con moderación. Hablando de Ruth, fíjate que es bonito eso, que se nos va el tiempo así, de verdad, en serio, cosas tan interesantes que más saben ustedes. Pero casi no contamos chistes ahora, échate uno. No había oportunidad, compadre. Tú échate uno. A ver un chiste. Ahí está. No, digo, un chiste. Ah, bueno. Ese fue un chiste bastante pedorro. Ese chiste fue bastante pedorro. Ese fue un chiste muy pedorro. No, la verdad, muchísimas gracias, Pince, por haber estado aquí. al contrario, gracias por la invitación, un placer. para su date with Elvis. Que les vaya de poca madre. ¿Cuándo son las fechas? Repitamos para que la verdad esté pendiente. Siete de junio. En Monterrey, en el foro Teams, con Leonardo de Lozano, con la date with Elvis, en la Maraca, aquí en la Ciudad de México, el 28 de septiembre, también con Leo. Rebel Cats ya se me olvidó, pero vayan a ver nuestras redes sociales, en Instagram, en YouTube, estamos como Rebel Cats MX, en X, antes Twitter, estamos como arroba, rebel-cats, ¿qué más? TikTok, Rebel Cats, y yo estoy en Instagram, como Vince Rebel Cats, y vayan a escuchar nuestros dos últimos sencillos, del disco que viene, próximamente, viene nuevo sencillo, de esto que estamos haciendo, ahora que lo estamos etiquetando, como Horror Billy, haciendo esta transición, entre el rockabilly clásico, y esto, pues esta mezcla, entre el rockabilly, y el horror punk, un aplauso para Vince, y tenemos un presente aquí, de la productora, y viene la productora, a darle su reconocimiento, recuerdo de este podcast, gracias por estar con nosotros, que chido, tienes toda una historia, del rock en tu mente, muchas gracias, no hombre, al contrario, muchas gracias por la invitación, gracias por aceptar estar aquí, estuvo muy muy padre, para mí, se pasó el tiempo, tiempo de volada, si mira, no puede ser bien con su referencia, que tal, al neta está bonito, ese mi padre, claro, los regalos de la banda, cuando fue eso, la banda, la banda regala, regala cosas, pero cuanto tiempo tendrá, que la firme la productora, por favor, como cuanto tiempo tendrá, tendrá el sombrerito, quien sabe, no sé, pero, no tiene la menor importancia, mil gracias, mil gracias, ahorita van las fotos, ahorita van las fotos, y, ya, 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 ¡Gracias!